No soy aquel quien era, ni quien todavía lo soy. Yo soy un mueble, este es un viejo, hay pegajito a la pauta, carameño. Estaba en mi viejo petate, y yo me ponía a cavilar, yo me acordaba de aquellos ratitos, y los que me quejaban, vi que pa, adiós. Y si no vuelva, y si no era verdad, te dio, me mandé a mí la muerte. Y si me la quieres, me mandé. No. 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 No.